Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Es un honor dirigirme nuevamente a esta asamblea A pocos meses de culminar mi primer mandato como presidente Culminar mi primer mandato como presidente Porque lo que hicimos lo hicimos juntos En equipo Con el equipo del gobierno nacional Y el equipo de la provincia durante estos cuatro años Si se puede Si se puede Ahora, ahora, Vidal Gobernadora Nosotros que según ellos éramos horribles en términos económicos Se cansaron De ganar plata Todos los empresarios Y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios Que son los vinculados con el gobierno Entonces la parte que viene La Argentina que viene es una Argentina Difícil Tenemos que ir a la formación de precios A la valorización de la economía Y a los márgenes de ganancias también ¿Qué cosa más Vamos a tener que hacer Para demostrarles que no somos Los que ellos le contaron a los argentinos Y las argentinas Que éramos ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Estamos en La Rosca Escuchamos Varias de las cosas que Pasaron esta semana ¿Tú o otras? Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué haces, Eduardo? ¿Todo bien? Bien ¿Me extrañaste? Bienvenido ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya me recuperé Ya me recuperé Muy bien Pues usted está de acá ¿Quién está con nosotros? Hoy esta noche tenemos como invitada Beatriz Arlo Así es Bueno Hay un montón de cosas Todo Hay un montón de cosas Para preguntar Por empezar Yo no me acuerdo cuánto hace Beatriz No está con nosotros Lo cierto es que Del 11 de agosto para acá Han pasado infinidad de cosas Sí, otro país Bueno, y también va a estar por supuesto Pablo de León, nuestro amigo Está Pablo Yo pensé que se había ido en este tema No, no, estuvo acá esperándote Muy bien ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto verte Debes estar muy contento de estar de vuelta con nosotros Sí, no, yo te veo Te veo muy oscurito Estoy muy oscuro Pero estas luces Todo va a brillar Y más con la invitada que tenemos Yo les voy a hablar De un hombre que está de campaña Pero no es candidato Algo rarísimo Después Las últimas reuniones de Alberto Fernández Y por último Más intendentes en el Club de la Tijera Buenas noches, compañeros Buenas noches ¿Cómo le vas, Hugo? ¿Cómo andas? ¿Cómo no te vas a la vida? ¿Qué haces, Dani, Edu? ¿Cómo andas? Bien Todo muy bien Bien, bien Estamos tranquilos En octubre a Macri Hay que echarlo a la mierda Hay que echarlo a la mierda Quédense tranquilos Que yo no voy a decir la mierda Porque soy muy respetuoso Saludí Saludí con Hugo Tengo una educación De la recontra mil parió Usted me entiende Se le nota A Macri A la miércola a la mierda A la miércola a la jueves Que las últimas dos campañas Un abrazo grande Un abrazo grande, compañeros Que es un poco El interlocutor preferido Lo que tiene el candidato del Frente de todos En la CGT ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Bueno, a ver Que los sectores sindicales De la CGT y el moyanismo Logren la unificación En la búsqueda de ese acuerdo Que Alberto Fernández Pretende que sea de alguna manera El hito O la piedra fundacional De su tiempo de gobierno Si, como uno supone Nada está dicho todavía Pero si, como uno supone Se convierte el 27 de octubre En el próximo presidente Sí, sí Hay un poco de aceite Con el bono de los 5.000 pesos Me parece Hay, ¿no? Hay un poco Bueno, porque la CGT Me parece que lo tomó bien En este momento Que el sector privado Un bono de 5.000 pesos Que va a ser medio suillenis En términos Y que casi, casi Si bien hay un decreto Lo va a pagar el que pueda Y el que no pueda Se puede hasta pagar en cuotas, ¿no? Se puede pagar en cuotas Y aparte es no remunerativo Me parece que en algunos casos Se irá incorporando Al salario En la próxima paritaria, ¿no? Sí Y bueno Después con respecto A lo que uno Viene observando Sobre este tramo De la campaña electoral Creo que hay dos Diagnósticos Bastante Bastante claros, ¿no? El gobierno Y va a iniciar Esta estrategia Digamos Este sábado Con la primera marcha En Barranca de Grano El gobierno Yendo De lo que era Una Campaña Pensada En términos Tecnológicos Y sofisticados A una campaña Un poco más tradicional Digo Candidatos en la calle Contacto Con La gente Y la búsqueda De Recuperar Algo del voto perdido Y Convocar A mucha De esa gente Que no fue a votar Como ocurre siempre En las PASO Esto es un poco El planteo que está Haciendo el gobierno Del otro lado Claramente Hay una actitud De ¿Viste cuando Alguien está ganando Fácil un partido? Sí ¿Para qué vamos a arriesgar? Bueno Eso es lo que está haciendo Alberto Fernández Lo que está haciendo Está haciendo dos cosas No hay grandes Declaraciones Confrontativas De parte Del candidato Kirchnerista Esta semana Se entretuvo Con dos cosas Con la polémica Con Mario Negri Que la tenemos Por ahí ¿No? A ver Sí, sí Uno es el resultado De muchas cosas Y yo soy el resultado También De Alfonso Escribió Mario Negri Alberto Fernández Dice que él también Es el resultado De Raúl Alfonsín Me acordé De cuando era El jefe de gabinete Y en la ESMA Le dijeron Que no había hecho Nada Por los derechos humanos También Cuando no le permitieron Entrar a la Casa Rosada Para hacerle un homenaje A Arturo Ilia Vengo a pedir perdón Del Estado Nacional Por la vergüenza De haber callado Durante 20 años De democracia No podemos Traicionar Nuestros principios Negri miente Como siempre mintió Cambiemos Y como siempre Les mintieron A los argentinos Miente Y confunde Como mintió Macri Los argentinos Ya los conocen Y saben Lo que hicieron Con las banderas Del radicalismo No te enojes Alberto La única verdad Es la realidad Raúl Alfonsín Debió hacer el homenaje A Ilia en la calle Algo más En 2015 La UCR En Gualeguaychú Decidió integrar Cambiemos Para frenar El populismo De Cristina Al que vos caracterizaste Como patético Y deplorable Y deplorable Y deplorable Y deplorable Con el mejor homenaje Que le vamos a dar El concín Para que nuestro mandato Termine En demostrarle a los argentinos Que es una gran democracia Bueno este fue uno de los temas Que convengamos Que es un tema atractivo Pero no hace A la raíz De la crisis Que tiene la Argentina Y el segundo tema Que yo diría Tiene un doble enfoque Que fue la reunión De Alberto Fernández Con los gobernadores Peronistas En Mendoza Para apoyar La candidatura De Anabel Fernández Agasti La senadora Que va a ser Candidata a gobernadora Que es candidata a gobernadora Para las elecciones De este domingo En Mendoza Digo Apoyó Fue para apoyar A Fernández Agasti Fue también Para hacer Una demostración De fuerza Respecto de La unión Que tiene Con los gobernadores Peronistas Un dato Que No es menor En relación Con lo que va a ser Una Yo te diría Una convivencia Compleja Dentro Del frente de todos Si En efecto El frente de todos Se transforma En gobierno ¿Por qué Compleja? Uno dice Bueno Ha habido alianzas Y coaliciones En otros momentos De El trayecto De la Política En la Argentina Del 83 Para acá De hecho La alianza De Fernando de la Rúa De hecho Cambiemos Digo Nunca ha habido Hasta ahora Una experiencia Con un Frente Tan amplio Y además De pensamiento Tan heterogéneo Hay que ver Cómo Se articula Eso En el curso De una gestión De poder Que no No es Me gustaría Me gustaría Después escuchar La opinión De Beatriz Arlo De eso No Se lo vamos a Preguntar Desde ya Que se lo vamos a Preguntar Por último Un Alberto Y qué oposición Y qué oposición Tenemos Y económica En términos Deuda Con esto Bueno Qué pasa Si las reservas Alcanzan O no Alcanzan Las reservas Se usan Para tres cosas En general Para pagar La deuda Ahí La cunsa La pateó Unos 8 mil millones De dólares Entre pesos Y dólares Para el año Que viene Se usan Para controlar Al dólar Para esto De mantener El dólar Lo están logrando El dólar Está más bien Tranquilo En esto Y me parece Que parte De eso Es lo que está Apoyando el gobierno En materia Económica Y se usa Para financiar Lo que sigue Siendo el goteo De los depósitos En dólares En el sistema Financiado Mucho menor Este goteo Bajó mucho Pero siguen Saliendo dólares Así que Ahí queda Lo que dicen En el Banco Central Lo que dicen El gobierno Es que los dólares Alcanzan En la situación Actual Con una oposición Que va Serenando El discurso Y en esto De serenar El discurso Me parece Que estuvo Lo de Alberto Fernández Hoy en Córdoba Donde dijo Nosotros vamos A una refinanciación De la deuda Una renegociación A la uruguaya ¿Qué quiere decir Uruguaya? Eso En Uruguay Hace poco Estábamos con Portugal Bueno Más o menos similar Uruguay Se considera Una renegociación Amigable ¿Por qué? Porque se reprograman Los plazos O sea Se prolongan Los vencimientos Se toma más tiempo Pero no te muerde capital No hay quita de capital Esto es lo que hizo Uruguay Ahora Lo que pasa En esta renegociación Lo que no se dice De la otra parte De Uruguay Es que cuando Es que cuando vos Vas a renegociar Con el Paraguay El Fondo Medio Internacional Te dicen Sí, mirá Bueno, está bien Dame más plazo No hay problema Te acepto inclusive Alguna baja De los intereses Porque son otros Los pactados Ahora Decime Cómo me la vas a devolver Cuando vos miras Qué es lo que pasó Uruguay Uruguay tuvo un salto De déficit A superávit fiscal O sea Tuvo que pasar A recaudar Mucho más De lo que gastaba Para dar la señal De que podía devolver Esa deuda Y esa es la parte De la renegociación A la Uruguaya De la cual no se habla Porque la Argentina Ya está en déficit Ya el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Se modificó Y si bien Las cuentas públicas Están bastante ordenadas Lo que te van a reclamar En una renegociación De la deuda Así sea Que solo des más plazo Es bueno Tenés superávit fiscal Porque vas a tener Que demostrarme Cómo me puede devolver La plata ¿Me podés repetir? Si podés A lo mejor no podés Una cifra Que me dijiste Esta tarde Esta tarde Te quedaste un poco impactado Me quedé un poquito impactado Y es que es muy impactante Repetila El dato es del INDEC Es oficial A junio de este año ¿Qué dice ese dato? Que los argentinos ¿Vosotros? Los argentinos Sí Tenemos en el colchón En el colchón Es en la maceta Una caja de seguridad En el exterior En el bolsillo El saco Adentro del ropero 304 mil millones de dólares Te lo repito 304 mil millones de dólares Para dar una idea De magnitud El PBI de la Argentina Que es lo que se produce Todo un año Anda por los 420 mil Debe andar por 420 mil 450 mil millones de dólares Hay 304 mil millones de dólares De los argentinos Que están fuera del sistema Y me parece que El gobierno que venga Va a tener que pensar En esto de la economía Bimonetaria De la Argentina De la cual siempre se habló De que los argentinos Gastamos en pesos Pero ahorramos en dólares Bueno El tema es como Esa cantidad importante De dólares La podemos traer Para el sistema productivo Porque si no Me parece que Va a ser difícil Sí ¿Vamos a hacerlo? Sí, claro Bueno ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué dices? ¿Bien? ¿Cómo va? Buenas noches Debuto aquí, ¿no? Debuto aquí Sí, sí En este escenario ¿Cómo se siente? Es un escenario fabril, ¿no? Quiere decir que mira al futuro Efectivamente Mira al futuro Ojalá 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 ¿Sabes qué? Tenía ¿Qué dios? Quería hacer una cosa Beatriz Le leo Un parrafito Muy chiquito Lo escribió Eduardo Finanza En la Nación del Domingo Me impactó Me llamó la atención A partir de ahí Quiero que usted Arranque y dígalo ¿Qué le parece? Y todo Todo lo demás Eduardo Finanza dice En el plano interno Hoy La mayoría está Desesperanzada Y resentida Votó por despecho Antes que por afecto Requiere un informe De la situación No un nuevo plan De marketing Aguarda un alivio Del sufrimiento Antes que otro ajuste La catarsis de un eventual ¿Cuál cambio de gobierno Lo que vi en estas últimas movilizaciones? Pero lo que uno tiene que pensar Es que hubo un discurso Idealista Voluntarista Idealista en el sentido De imaginario Y voluntarista Del gobierno Durante estos cuatro años Que es la que llevan a eso A que esa mayoría Piense eso Pero al mismo tiempo Después están Lo real Lo que yo vi En estas movilizaciones Y soy vieja Veterana de movilizaciones Sí, sí, sí No Usted cuando dice En estas En estas semanas La anterior Las de este año Eso no lo vi nunca El deterioro El deterioro físico El deterioro físico Que usted sabe Que la miseria Trae un cierto tipo De deterioro físico Cuando uno piensa En la miseria africana Uno piensa En chicos muy flacos Con panza En la miseria De nuestros países Son mujeres muy gordas Son mujeres muy gordas Porque la alimentación Es de cuarta Y quinta categoría Eso era lo prevalecía Gente absolutamente Sin un diente Gente sin dientes Y lo que terminó Como dando El golpe de gracia A ese panorama Es que veo Una ambulancia Llegando Y le pregunto A quien tenía al lado Que era una señora salteña Sin dientes Por supuesto Una mujer de 35 años Sin dientes Por supuesto Le digo ¿Qué pasó? La señora empezó A parir en la calle O sea Esto Esto es lo que está Este es el cuadro Que uno ve hoy No es que Yo no haya visto Nunca miseria Digamos Desde que fui militante Política Entraba y salía En las villas Que eran Que eran Prácticamente Country clubs Si uno los compara Con los presentes Yo festejaba Mi cumpleaños Con un jefe De una de las villas De Popeya La que está después Del puente Que cumplíamos En el mismo día Y la festejaba Y todo el mundo Llegaba a ese lugar Naturalmente En los años 60 Hasta comienzos De los 70 O sea Que la Argentina Que yo conocí De joven Es una Argentina En la cual Yo no puedo Reconocer Y cuando se decía Hace 10 años O 15 La Argentina Se está Latinoamericanizando Era porque Todavía no nos Dábamos cuenta Que ya Estábamos Pareciéndonos A los lugares Más pobres De Latinoamérica Con un 30% De la población En pobreza E indigencia Con uno De cada tres chicos Menores de 15 Pobres Con la mitad De los chicos Fuera del colegio La mitad De los chicos Adolescentes Fuera del colegio No veo Cuál es la diferencia Que podemos hacer Con aquellos países Que decíamos Vamos a terminar Como Latinoamérica Somos Latinoamérica Beatriz Ya que estamos En los 70 Esta semana Hubo una declaración De Horacio González Un hombre de carta abierta Hombre A quien usted Conoce muy bien Haciendo como una Dijo hablar De la reivindicación Positiva De la guerrilla De los 70 ¿Qué le sugiere eso? Bueno Que no leyó Todos los libros Que se han escrito Desde 1985 Hasta el momento Cosa que me resulta Extraña Dado que Horacio González Fue director De la biblioteca nacional Y deben haber ingresado Esos libros En el sentido De que incluso Ex guerrilleros Escribieron esos libros Recuerdo el comienzo De uno de esos De Héctor Ley Es un hombre Que murió en Brasil Sí, claro En Brasil Donde evoca Muy amigo de Fernández Mejide ¿No? Muy amigo de Fernández Mejide Donde evoca Su salida Su primera salida Con un revólver Para ir a hacer Fue un académico Excepto los años Desde los 80 Comenzarlo Fue muy difícil Pero Horacio Está olvidando ahí Que Héctor Schmuckler Un gran amigo De él Y un gran amigo Mío Que ha muerto Hace un año O dos Héctor Schmuckler Fue de los primeros Que en el exilio mexicano Él con un hijo Muerto Desaparecido Él dijo Hay que pensar Si los asesinados Por la guerrilla No tenían derechos humanos Él fue el primero En 1977 78 En la revista Controversia Es decir Que O tiene un ataque De amnesia De que eso Nunca se pensó Horacio Una amnesia Por la edad O por no sé Una amnesia ideológica O se ha salteado Lo que se ha discutido Lo que nos costó Empezar esa discusión Sentar a gente Que había estado En el ERP Y decirle Bueno mirá Acá tenés que analizar Y vamos a discutir Lo que nos costó eso A todos los que Pertenecíamos a la izquierda Yo era marxista Leninista Pensamiento Molletún Pero no guerrillera Porque no lo era Mi partido Pero tenía que hacer Esa discusión De manera permanente O sea que no entiendo Que le agarró Salvo que esté buscando Prensa Sí, salvo que esté buscando Una recompensa O sea que estemos hablando De él Que estemos hablando De él en TN Salvo eso Bueno Sí, puede ocurrir Es raro pensarlo Desde ese lugar Pero puede ser La debilidad humana No lo entiendo Entonces no lo entiendo Porque él mismo Fue parte de todo Ese proceso de diálogo Él dijo otra cosa En esa declaración Que me gustaría Que es un tema Que además está Muy instalado Que se había aplacado Básicamente porque El protagonismo de Cristina Es de perfil muy bajo Pero él dijo Hay un primer término Que es Alberto Fernández Pero antes Hay un primer término Que es Cristina Fernández Porque ella Es la persona Que abrió La posibilidad De esta etapa Uno podría decir Que es un juicio En el cual se describe De una manera Con la cual Se puede estar De acuerdo o no Que es que ve Cómo se configura Esa fórmula Yo no sé Qué va a pasar Con esa fórmula No, yo tampoco Entonces Empezar a decir Si hay un primer término Porque si hay un primer término Que es una banalidad Decir que hay un primer término Cristina Fernández Fue presidenta Se disfraza de Virgen de Luján Y lee sinceramente Una vez por semana Ante diversos públicos Y llena estadios Leyendo sinceramente El libro Por otra parte Un aburrimiento Letal No, no, en serio No, no, sí Lo he leído O sea que Es una descripción Objetiva De su popularidad Que ella conserva Porque ella fue Como yo lo escribí No hace mucho Ella fue Encarnó el último Recuerdo feliz De todos los miserables De todos los pobres De los que recibieron Por ella Los planes sociales Y que se sintieron Interpelados De una manera Que reconocían Mientras que la interpelación De Macri No es reconocible Por esos sectores sociales Bueno Eso se puede decir Sí, esto es así Ahora Eso quiere decir Que Alberto Va a ser un títere De Cristina Yo no lo sé La verdad Que no lo sé Va a comprometer Es un hombre De 60 años Compromete Cumplidos este año Cumplidos este año Cumplidos este año Cumplemente Sus últimos 15 años En la política Convirtiéndose En eso Es decir Siendo un presidente Muleto En ese sentido Y a lo hablaba recién Eduardo El peronismo Parece que Unido una vez más Por lo menos Para llegar a una elección ¿Qué pasa con el peronismo Después? ¿Cómo imagina Un peronismo En el gobierno En el caso que Alberto Fernández Gana el 27 de octubre? Yo más que eso Tengo que imaginar El federalismo argentino No solo el peronismo Porque el señor Que se aumentó El sueldo No sé qué porcentaje Arcioni Arcioni El gobernador de Chubut El gobernador de Chubut No es peronista 100% Bueno O sea que Yo tengo más bien Que pensar en el federalismo argentino Donde cada gobernador Va a defender Su lapicera Su caja Eso es lo que va a defender Que es lo que le garantiza Seguir Siendo reelecto O que sea reelecto Si no tiene reelección Si no es el caso de Formosa Que es el reino de la reelección Si no es reelecto Él Que sea reelecto Aquel O aquella En quien él confía O sea que Más que el problema Del peronismo Yo creo que el próximo presidente Tiene el problema Del federalismo Monstruoso Y deforme De la Argentina Con deformidades Muy fuertes En el sentido No solamente De cómo se reparten Los ingresos públicos Es decir En el cual La provincia de Buenos Aires Es altamente perjudicada La provincia de Buenos Aires Recibe Todos los migrantes De las provincias pobres Que no consiguen trabajo Que no consiguen salud Que no consiguen hospital O que no consiguen escuela En las provincias del norte Las recibe la provincia de Buenos Aires Pero es perjudicada En el reparto De los ingresos nacionales Entonces el problema Es el federalismo argentino Ustedes me podrán decir El federalismo argentino Está en un 75 O 70% Representado por gobernadores Peronistas Es así Y Fernández va a tener que Enfrentar A los demás diversas calañas Es decir Va a tener que enfrentar A su amigo Mansur Que le niega Que hace que el gobierno De Tucumán Le niegue el aborto A una chica de 11 años Violada por un miembro De su familia Y la obliga a parir Para salvar las dos vidas Va a tener que enfrentar También eso No sé qué opinará De las ideologías Pero eso también Hubiera podido suceder Con un gobernador No peronista De una provincia del norte O sea que no es que Los peronistas del norte Niegan aborto A chicas violadas De 11 años Contradiciendo la ley nacional Sino que también Hubiera podido suceder En una provincia No peronista O sea El trabajo Es un trabajo No solamente De tejido De esa Tela tan particular Y tan porosa Que es el peronismo Sino más bien Es qué hacer Con el federalismo argentino Esa para mí Es la gran pregunta Y no es una reforma De la constitución En mi opinión Es una discusión A fondo De cómo Las provincias Reciben sus recursos De qué son Las provincias responsables Y cómo hacemos Para reformar La doble herencia Que nos dejó Menem Y la dictadura Comenzó la dictadura Y la terminó Menem Que es la descentralización De la educación Que ha ido entera A las provincias Con lo cual Se produce Una desigualdad bestial Porque hay provincias Que pueden tener Educación Educación Muy eficiente Y hay provincias Que pueden no tenerla Entonces Esos son problemas federales Que no se trata De jurar de nuevo La constitución Y hacer un preámbulo Se trata de ver Ahí esos problemas La desigualdad En términos de salud En términos de educación Que tienen que ver Con la descentralización Que comenzó Con la dictadura Y que la coronó Menem Otro peronista Podríamos decir Los tres Al mismo tiempo Dígame Yo decía antes Yo tengo la impresión Que más allá De El poder Bifronte O no bifronte Digo Hay En escena Falta la elección Hay en escena La construcción O El funcionamiento De una Coalición Donde el peronismo La pata más fuerte Pero Digo De una heterogeneidad Ideológica Que yo creo Que del 83 Para acá No tuvimos Algo parecido Digo Me parece Que el frente Que la alianza De Fernando de la Rúa No fue eso Y de hecho Cambiemos Tampoco ha sido eso Más allá De las diferencias Internas Que puede haber Habido ¿Cómo piensa Que puede Funcionar Esa heterogeneidad Con la administración De una crisis De la dimensión Que tiene la crisis Argentina Si yo Doy una hipótesis No la tengo Más bien Me la tengo En qué temas Fernández Ha repetido Siempre El mismo mensaje Que son los temas Económicos Sobre Cristina Sobre lo que va a ser Pero en los temas Económicos O me equivoco Ha repetido siempre El mismo mensaje Siempre Que la deuda Se va a pagar Que él va a negociar Que él se hace responsable Entonces Está dando un mensaje También para dentro De ese enorme Magma Que es el peronismo Que es que Hasta aquí se llega Pero con ciertas cosas No se joroba Porque él sabe Perfectamente Como cualquier persona O sus economistas Saben Perfectamente Que si con eso La Argentina Empieza A cometer torpezas De la crisis En la cual estamos Podemos ir ya A nuestro destino final Entonces me parece Que es lo que ha repetido Permanentemente Siempre Un discurso económico En que las incongruencias Que se le señalan En las otras Temas de discurso No aparecen Corríjame Si me equivoco No, no, no Sí, de vez en cuando Es cierto Me echa Algunas opiniones Sobre otras cuestiones A veces en un sentido A veces en otra Pero sí En general Ha dicho Ha dicho eso Y a veces Hasta uno se pregunta Si Cuanto habrá Cuajado en él La declaración De Cristina La semana pasada Cuando dice Bueno, hay que ver Los márgenes de ganancias En un momento En que se está caminando Sobre un terreno Bueno Muy resbaladizo Pero además Otra cosa Que quizás Habría que pensar Es que Es que El club De los economistas Que De alguna manera Están cerca O de Fernández No son enloquecidos Este No, no, no Ninguno de ellos Es decir No puedo imaginarme A Nielsen Este Tomando medidas Aventureras Nielsen Podría estar En otro tipo De gobierno No es un peronista Pura sangre Digamos Ni mucho menos Y Y hay Relativo acuerdo En lo que ellos Dicen Cosa que A mí me tranquiliza No me tranquiliza Políticamente Porque ahí viene La pregunta Que usted hace En política Ya es ¿Cómo será? ¿Por dónde se va a romper Este tejido peronista? Y eso no lo sé Alguien Un político muy avanzado Me decía Hace dos o tres semanas No te olvides Que el presidente De la república Tiene la lapicera Sí, sí Es así Cuando yo le planteaba Esas cosas ¿Qué hará Cristina? Este en Calafate O en sus hoteles O donde sea Le decía ¿Qué hará ella? Y me dice No te olvides Que el que tiene la lapicera Es el presidente De la república Y la tiene Para firmar Los cheques A la provincia La tiene Para firmar Los adelantos Las tiene Para eso Beatriz Mil gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¿Nosotros vamos con Pablo? Vamos con Pablo de León Gracias Hola Pablo ¿Cómo andan señores? ¿Muy bien? Va bárbaro ¿No te gusta el luz? No, no Está Muy fuerte Muy fuerte Pero No tengo el color De llamativo De tu corbata Pero Upa ¿Cómo estamos? Estamos con No, estamos llamativos Más bien pálidos Más bien pálidos Bueno Vamos a hablar Algo que pasó En tu ausencia ¿La pasaste bien? Sí Perfecto ¿Viste bien? ¿A vos qué te parece? A ver, tirá Arriesga Diez barraníes diría Lo mío Bueno Hay un libro Salió un libro De La Rosca El señor director Lo va a mostrar mejor que yo Mirá, lo tengo acá Para vos Perdón ¿Lo escribieron en mi ausencia? Sí No, no Lo imprimieron en tu ausencia Mirá ¿Esa taza te suena? Ya está Ahí la tiene Eduardo Van der Koy La taza de la rosca Bueno Salió un libro De La Rosca Política Es un libro Bastante teoría política Una socióloga Una estudiosa Llamada Mariana Gené ¿Quién es Mariana Gené? Una persona que estudió mucho Pero es la esposa de Matías Lasmens Más bien a vos Que sacó este libro Nada que ver con la... Te iba a hacer otra pregunta Pero no te lo voy a hacer Porque vamos a meter la patada No, no, no Entonces no No tiene nada que ver con la campaña Ella lo editó La editorial lo sacó No tiene nada que ver con el viejo Gené No lo sé No, yo tampoco Debo decirte que lo desconozco Así que es la mujer de Matías Dime que sacó un libro sobre la rosca política Estudiando un poquito De atrás Repasándolo Casi hablándolo A partir incluso de Carlos Corach Un hombre Que hizo de la rosca política Una gala Bueno Tiene el libro Y tiene la tacita Que impusimos acá Emilio Monzó Habló de esta frase Nosotros tenemos la taza La taza Tacita Escuchame Como digamos también Digo Para no generar problemas de género Mariana Gené Tiene valores propios Obviamente Sin duda No Yo lo que digo Yo lo que digo No sé si en este escenario que tenemos Desde ahora tendremos que poner también el libro parado No sé Bueno Pero ahí sí vamos con la regalía Ahí sí vamos con la regalía Porque si no estamos laburando muy gratis Tenés razón Le deseamos mucha suerte a Mariana Gené Bueno Les voy a hablar de otro hombre Mariano Recalde lo ubico De Matías Lámez no vas a hablar Ahora tengo que ver con esto Porque vos Mariano Recalde le suena Bueno Mariano Recalde Sí, cómo no Ex presidente de la Unión Argentina Exactamente Esa próspera Y uno de los ¿Cómo? Pero fue presidente de la Unión Argentina Bueno No se juega Daniel En algún momento de su historia La Unión Argentina fue próspera No durante la gestión de Mariano Recalde No Bueno Mariano Recalde quería ser jefe de gobierno Candidato a jefe de gobierno Y sacó un libro Que se llama Gobernar la ciudad ¿Qué está haciendo? Lo empezó durante agosto A presentarlo en distintos lugares Y dicen Pero cómo Escuchame El candidato a jefe de gobierno del peronismo No es Matías Lámez precisamente Sí Sin embargo Mariano Recalde Presenta un libro Se llama Gobernar la ciudad Y la semana pasada Ahí en la calle Sanabria Una calle muy linda Del barrio de Votos O el barrio Monte Castro Precisamente Presentó este libro Que estamos viendo De la afiche ahí Gobernar la ciudad Por Mariano Recalde Afiche Todo Digo Escuchame una cosa El candidato Estaba a la mesa En la presentación No, no De ninguna manera Ahora digo Esa era la presentación Estaba aquí Estaba en la afiche En una de las presentaciones Del libro Yo no sé bien Estuvo Axel también Estuvo Axel en un momento Pero en una fecha Que yo la verdad no la sé Porque el libro lo editó Hace un tiempo Ahora Si el candidato Del peronismo porteño Es Matías Lame ¿Por qué Recalde En este momento En este momento Presenta ese libro Que se llama Justamente Gobernar la ciudad Algunos Viste esta gente mal pensada Dice Habrá un poquito de celo Porque no pudo ser El candidato a jefe de gobierno No, no es gente mal pensada ¿No? ¿Vos decís que no? Yo creo que es eso Claro Recalde se quedó con ganas de ser Exactamente Porque nunca pensó Que le iban a... Digo Él creyó Que iba a ser Aunque perdiera Exacto Lo que no pensó Que le iban a meter El candidato por arriba Y se iba a estar En la escena política Como está hoy Matías Lame Así es Transformado en una En una de las figuras políticas Por venir Ojo con Matías Lame En un eventual gabinete Alberto Fernández Ojo con Matías Lame Ah Pero en un eventual gabinete No de la ciudad No Gabinete nacional De la ciudad A ver Tendría que Acercarse a la reta Bueno Y en un balotaje Este Por el envión Supuestamente ganador Alberto Superarlo Ministro de Deporte ¿Por qué no? Digo yo ¿Por qué no? Ahí también siempre está La expectativa de Daniel Daniel está Sí Danielito Está buscando algo Estoy para lo que Alberto Daniela está buscando algo Y Está en la ñata Pero si vuelve Randazzo Randazzo está ahí Puede volver a Daniel también Bueno Randazzo va a volver Randazzo Va a ser ministro De infraestructura Déjeme Puede haber un cantito Randazzo va a volver Bien Déjame ir un poquito Juntos para el cambio Cambiemos y después volvemos Si querés A Randazzo Bueno El club de la tijera Hicimos el otro día Con Daniel acá Que es Todos estos muchachos Que están enseñando Cómo se corta Grindetti Martiriano Molina Valenzuela Edrefero Todos te están enseñando Cómo cortar boleta Vos mirá este Estos afiches que tiene ahí El señor director De Ramiro Tagliaferro Es el ex marido De marido Eugenia Vidal Efectivamente El padre de sus hijos No me da que también Pero mirá los colores A vos te parece que esos son Los colores Los colores Esperá que miro bien Mira bien Los colores Es Macri dice No Eso se lo metieron encima Con una marido Diciéndole Macri Perdóname No Perdón ¿Entendés? Entonces vos decís Los colores ¿Por qué? Por el rojo El blanco No están los colores De junto por el cambio No está El nombre Ramiro Tagliaferro ¿Y la palabra tapada ¿Cuál es? Perdóname Que no No la veo Porque está tapada ¿Qué debiera decir? Ramiro Tagliaferro Claro Camino Camino de tu barrio Camino tu barrio Camino tu barrio Camino tu barrio Camino tu barrio Bueno perfecto Algunos caminaron el barrio Y le metieron el cartelito De Macri Pero claramente Todos están cambiando Los colores Con tal de que los voten Ahí está ¿Qué opinará Macri de esto? Buenas noches Buenas noches Ingeniero ¿Cómo le va? Buenas noches a todos ¿Qué tal Ingeniero? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo pro? ¿Todo tranquilo? ¿Está nervioso por el clásico? Bueno bueno Estamos Estamos ahí Tranquilos Tranquilos Vamos primero Por la campaña Del Si Se Puede El sábado Los invito a todos A la primera marcha Del Si Se Puede Se llama Si Se Puede Porque arrancamos En Barrancas De Belgrano Si empezaría en La Matanza Se llamaría No Se Puede Ni a Gancho Pero bueno Quiero aclararles Que las marchas No van a ser todas En lugares favorables A nosotros Por eso Las próximas tres marchas Van a ser En el Cardenal Newman En la Quinta Los Abrojos Y en la Casa De Cristín Lagarde Lo quiero decirle Que estoy muy confiado Estoy convencido Que en Octubre Podemos ganar No tengo dudas Vamos a ganar Y con mucha contundencia Estoy hablando De la Semi Con River Por supuesto Seguro Ya está Bueno Pongámosle fe Pongámosle fe Mauricio Y por último Quiero que sepan Que estamos haciendo Lo que hay que hacer Por eso Ya la mandé a Juliana A buscar casa en España Gracias 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 Bueno Bueno Vos hablabas antes de Randazzo Vamos a hablar de las últimas Tuvo un montón de reuniones Alberto No para Pero alguna de las últimas Reuniones importantes De Alberto Fernández Alberto Fernández Vino Cristina Vino Cristina Viernes a la madrugada Volvió de Cuba De ver a su hija Todos estaban viendo Qué día estuvo Alberto Con Cristina Bueno Primera reunión de la semana Porque la semana empieza el domingo Alberto fue hasta Juncal Y Uruguay ¿Ubicas? Sí Ahí lo tenés Alberto Con Cristina Charla larga Porque claro El sábado Cristina Habló en la matanza Y metió lo que ustedes contaban antes Dani Se metió con margen de ganas Se metió con el tema ¿Te puedo decir algo cortito? Obvio Prontito Prontito Se va a Cuba de nuevo Sí ¿Así? ¿Así? Entonces no No esperaba hasta después de la De la campaña De la elección Perdón No fuerte Se va a tener que ir antes O por lo menos Eso tiene pensamiento Claro Debe ser también Alberto Decir Bueno mirá Porque Lo que pasó con el tema De los márgenes de ganancias Fue bien curioso Bien interesante ¿No? O sea El martes Alberto Fernández Se reúne en Tucumán ¿No? Está el presidente de la UIA Habla de la posibilidad De un acuerdo De 180 días De precios y salarios Que es lo que está gestándose ¿No? Y dos días después Cristina Kirchner dice No lo vamos a hacer Vamos a revisar los márgenes De ganancias De la empresa Le debe haber caído muy bien Al tema del acuerdo Precios y salarios Pero viste que se Amordaza Y no dice nada Sí Todo pasa largo Bueno Vos hablabas recién Y te pido ayuda Ayer Alberto fue A comer Come con mucha gente Desayuno a mucha gente Pero fueron a un hotel Con mucha gente No te voy a decir Que me digan Que hicieron una reunión Reservada en el Hotel Faena Lo puedo decir En el Hotel Faena Es un chiste Es un chiste Si en algún lugar Te pueden ver Es en el Hotel Faena Pero aparte Fueron Ahí para mostrarte Fueron a mostrarse Aparte estuvieron Casi cuatro horas Con lo cual Repasaron Cosa de gestión Del futuro Del peronimo De tu familia De la tuya De otro Y hablaron Vos decís Yo no digo nada No te pregunto Te pregunto Ellos dicen Que no se habló De ningún cargo Vos que decís Que se habló De algún cargo Claro Vos decís Que puede llegar Estoy preguntando Que puede volver Al Ministerio de Transporte No sé si al Ministerio de Transporte Pero que va a estar En algún lugar Va a estar en algún lugar Infraestructura Se dice Claro Infraestructura Ese es un dato O sea Porque sería Como el debido De Alberto Bueno No lo estigmatices No Diría Axel Kichilov No No estigmatices A randazos Pero ya está tan nestorizado Todo lo de Alberto Que alguien Nestorizado Claro Por favor O no está volviendo Al nestorismo A la primera etapa De Néstor Donde discutían Todas las cosas Donde iban Con esa impronta La transversalidad Decís vos Esa energía Del arranque Por lo de Ricardo Alfonsín Que dicen Que lo están tratando Comer Sí pero Gabinete de gente nueva Y todo eso Mucho verso Bueno Que me parece Pero que randazo Está Yo creo que Que va a estar Usted dice que Florencio Va a estar Buenas noches Hola ¿Cómo le va abogado? ¿Cómo andan bien? Bien usted Bien muy bien Dila Muy bien Bien ahí ladrando Como siempre Muy bien Pero bueno Bien 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 Muy bien Por Dios Por Dios Votalo aquí Silo Por Dios Ay Dios Que campaña que está haciendo Mauricio No bueno Por eso aparece Por eso lo decía Aparece la campaña de Mauricio Qué bárbaro Cuánta pavada Ahora ahora Vida al gobernador No se le cabe una idea A este muchacho ¿No? ¿Eh? Bueno ¿Y usted cómo ¿Qué quiere que haga? No sé Pues se lo escucha poco Usted tampoco Me hace reír Pero ¿Para qué quiere que haga? Porque está muy alfoncinista Usted ahora Alberto Por favor Yo soy albertista Yo no soy ni alfoncinista Ni cualquier otra cosa Que se me quiera poner Yo soy albertista Y listo ¿Eh? ¿Ok? Quiero decirle Que tengo muchísimo trabajo Pero no por la campaña Sino por la cantidad De fuego amigo Que tengo que esquivar Todos los días Me hacen más daño Los kirchneristas Que la inflación Y el dólar junto A ver Espera un minuto Que tengo que repasar Mi agenda de mañana A las nueve Tengo que contratar Un curso de lenguaje De señas Para Gisela Marciota Si no habla más A las diez La conadep La conadep La conadep Del periodismo ¿No? Dejémosla ir Marciota A las diez Le pago un pasaje Al Vaticano A Grabois Y que no vuelva Hasta después De las elecciones Y a las once Le pido un Uber A Mempo Giardinelli Para que se lo lleve Al impenetrable Chaqueño Y lo deje En el medio De la selva Si logro que esto No aparezcan más Hasta el veintisiete De octubre Gano haciendo la plancha ¿Eh? Y la verdad El gobierno Me hace acordar A gimnasia Porque de la derrota No lo salvo Ni Maradona Ahora los voy a dejar Porque Mansur Me mandó un avión sanitario Ah, bueno Ahora estoy en Tucumán Morfando veinte mil kilos de asado Si quieren les guardo las sobras Eso sí Si van ustedes Van a tener que tomar Su flecha a bus Y con suerte Mañana en la tarde Están llegando Eh, pues bueno Vamos en fin Gracias Gracias Nosotros Nos vamos a un corte Y señor A la vuelta Estamos con las cartas Y mucha más información De la rosca Hasta luego Y estamos de vuelta Así es señor Vamos a jugar las cartas Vamos a tener No sabe que hoy Hoy la mano Hoy la mano viene Con muchas barajas Sí Muchas barajas A ver director En el truco Y a ver que viene Uy Cuatro copas Son más Son tiempos difíciles Cuatro Son tiempos difíciles Cuatro copas Empecemos con Tiempo difíciles Cuatro copas para Y era Pagaba Dos pesos Era como en su época Catasto ¿No? Pagaba nada Porque ganaba así Esta era cantada A ver Un hombre que dice Que hay que revisar La historia De la década de 70 Para revalorizar La guerrilla Como dijo Revisar Positivamente Claro Como dijo Beatriz Arlo Sí Algún problema De amnesia O alguna Falta de lectura Algunos libros Raro En Conoración González Pero Algo Aparte de la reivindicación De la violencia De los 70 De estos tiempos Podríamos dejarlo de lado No tuvo Podríamos superarlo Después de tanto dolor No tuvo Una semana feliz En Conoración González Se lleva el cuatro de copas No creo que el cuatro de copas Sea una reivindicación Del truco Pero se lo lleva Se lo lleva Cuatro de copas Para ver eso Muy bien A ver el tor La que sigue Otra más Bueno ahora sí Y ahora Ahora vamos A ver Otra más No No te dije Son Como viniste Bandarco Son tiempos difíciles Camero Son tiempos difíciles Juan Manzún Juan Manzún Gobernador Es un hombre muy cercano Alberto Fernández Muy cercano Es un hombre Que Estaba en un momento En la alternativa federal Después dejo de estarlo Pero bueno No le vamos a decir eso Porque Muchos Es muy cercano A Alberto Fernández Exactamente Y el tema es que Usó el avión De la gobernación Pero además Usó el avión De la gobernación Para esa cumbre Que hizo en Mendoza De los gobernadores Y llevó a Magario Claro Y a Fran Para trasladar A Axel Kicillof Y Verónica Magario Sí Lo contó Como si fuera Una hazaña Y yo Amén de lo que hizo Mansur Le recordaría A Kicillof Que él dijo Que iban a volver Mejores Y más transparentes Bueno Acá No lo están demostrando Y el principal responsable De esta Falta de transparencia Es el gobernador Pero aparte Me parece Es como El símbolo este De usar el Estado Como si fuese propio ¿Vos te acordás? No ¿Te acordás? No Porque todavía hay una causa Con eso Creo que se cerró Que a Cristina y a Néstor Lo llevaban los diarios Con los aviones oficiales A Santa Cruz Bueno La Argentina Cambia poco Difícil A ver Vamos con Hay una carta más Una carta más Bueno Ahora sí No A ver si Lo pegamos No, no, no Cerramos Cerramos Bingo Tremendo Bingo Otro cuatro de Copa Sí señor Otro cuatro de Copa Y Hugo ¿Cómo está? No, Hugo No digamos nada Digamos nada Escuchémoslo a él A ver A ver Hugo Nos han llevado al hambre A la miseria Y muchos de nuestros hermanos Están en la calle Durmiendo en la calle Comiendo con sus criaturas En la calle Esto lo hizo este gobierno Que el 27 de octubre Tenemos que echarlo a la mierda Compañero Ahí está Bueno El 27 de octubre No hay que echar a nadie Hay que votar Hay que votar Y nada más Y el ganador Resultará Pero Hugo Es así de incontinente ¿No? Sí Igualmente bueno La semana Hubo bastante tema Con el tema del bono De los 5 mil pesos Así es Pablo Moyano El hijo de Hugo Dijo a los muchachos Bueno Agarren los 5 mil pesos Pero voten a Alberto Fernández Esto lo que diga Pero no dejas Igual don Hugo Se lleva El tercer cuatro de Copa De la Rosca De hoy Nosotros Volvemos el jueves Sí señor Chao Gracias Sí Gracias por estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!